Hola, muy buenos días. Ayer por primera vez pudimos escuchar en rueda de prensa algunas de las jugadoras de la selección tras todo el caso Rubiales y su convulsa convocatoria para el partido de hoy ante Suecia. Fueron la imagen de una agotada dignidad. Agotada por el cansancio que sus ojos reflejaban, agotadas de luchar porque desde que acabó el Mundial, el Mundial que ganaron, no han hecho más que luchar por sus derechos, por el de ellas y por el de todas nosotras. Alexia Putellas pensaba en las jugadoras que van detrás, las que ya juegan y las que lo harán. De tolerancia cero ante estas cosas es que no queremos que se dé en la sociedad entonces no queríamos marcar un precedente como dejándolo de lado porque es una situación que todo lo que sea ponerse de lado ya te estás posicionando. Su compañera Irene Paredes iba más allá, pensaba en todas las mujeres que fuera del fútbol sufren situaciones de discriminación o abuso como han sufrido ellas mismas. Ahora tenemos el altavoz para poder hacerlo, pero tenemos mucha gente detrás, muchas compañeras, compañeras de otras selecciones, compañeras de otros deportes y mujeres en sus propios trabajos, en sus propias vidas que están sufriendo casos similares. ¿Por qué sí? Porque lo de Rubiales no fue ni es un caso aislado, no fue el caso de un solo machito que no se había dado cuenta de que a su alrededor la vida no era la misma, que ya no se toleran comportamientos que muchos de ellos como Rubiales llevan décadas practicando. Los tiempos son otros, ni picos, ni palmadas en el culo, ni abusos de poder, ni discriminación, ni comentarios asquerosos, todo eso ya saben, se acabó. Y decía que Rubiales no es un caso aislado porque ayer por la mañana en plena entrevista televisiva el exdirigente socialista Alfonso Guerra soltó esto hablando de la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz. ¿Ella? Sí. ¿Le habrá dado tiempo? Entre una peluquería y otra. ¿Le habrá dado un ratito para estudiar? Este comentario, señor Guerra, le aseguro que le va a ganar muchas críticas. No, 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 es la verdad. Le dedica mucho tiempo, sí. Otro que no ha entendido absolutamente nada. Dicen los que le conocen que ya era así de joven, o sea, que es otro que no se ha dado cuenta de que la sociedad ya no es la misma, que nosotras ya no somos las mismas. Su anclaje en el pasado ya es suficientemente cuestionable en sus posicionamientos políticos porque esa España que él rememora y añora es otra muy diferente, con otros problemas y con otros dirigentes para hacerles frente. Pero él y otros aposentados sobre sus privilegios y su modo de vida viven aterrorizados ante la posibilidad de que las cosas cambien, pero cambian. Y cuando los cambian son beneficios para los ciudadanos, o los entiendes, o los compartes, o te quedas fuera. Guerra es otro de los que no ha entendido nada, pero nosotras a él lo hemos entendido perfectamente. Ángeles Barceló.